Es la antigua hacienda de San Cristóbal Polaxla, que desde 1991 funge como museo en San Martín Texmelucan, un inmueble edificado en el siglo XVI. Originariamente se llamó la hacienda de San Martín, después el ranche de Dolores y por último la hacienda de San Cristóbal Polaxla. San Cristóbal Polaxla fue una hacienda esencialmente granelera, aquí lo que se hacía era sembrar trigo. La hacienda cambió de dueño varias veces y ya en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, las tierras de labor fueron expropiadas a la familia Conde, dueña en aquel entonces de este lugar, quedando solo 30 hectáreas, mismas que adquirió don Antonio Hagenbeck y de la Lama en 1963. Entonces él le empieza a hacer adecuaciones, ya con la idea de montar su museo, le agrega la terraza de la entrada, la terraza del patio central. La característica de este museo, pues hablábamos que es el siglo XIX, y principalmente con muebles europeos, franceses, italianos, tenemos hasta chinos y una colección importantísima de gobelinos, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Aunque don Antonio fue descendiente de la alta burguesía mexicana, contaba con sangre alemana, española y francesa, muestra de ello son las piezas que aquí se exhiben en su mayoría del siglo XIX. Tenemos unos óleos sobre tela del padre Carrasco, que uno es el sermón de la montaña y la otra es la ordenación de los siete diáconos. Tenemos también un vitral alemán del siglo XIX, que es una de las características de este museo. En las 16 salas que hay en exhibición puede apreciar gobelinos, relojes de pared, grabados europeos del siglo XIX, óleos, piezas de cerámica, cristal y plata, textiles, fotografías y litografías, esculturas y candiles. Estamos en la recámara roja, aquí tenemos muebles boules franceses del siglo XIX, tenemos una cama con docel de estilo Luis XIV. La hacienda cuenta con una biblioteca con vasta variedad de libros de todos los ámbitos, aunque en su mayoría son religiosos. Además de un sinfín de litografías, los tapices son similares a los que utilizaban los grandes palacios del siglo XIX, y entre el mobiliario hay libreros, sillones, gabinetes, vitrinas de innumerables estilos, Luis XV, imperio, neorenacentista e incluso de influencia chinesca en maderas y tallas preciosas. Es una recámara palaciega, Estos son muebles italianos tipo renacentista con incrustaciones de hueso, y la verdad es que era la manera de vivir del siglo XIX, de la clase alta, entonces don Antonio quiso recrearla. Y ni qué decir del jardín que pareciera el Palacio de Versalles. El Museo Hacienda de San Cristóbal Polaxtla está abierto todos los domingos en un horario de 12 a 3 de la tarde. El costo es de 20 pesos. Para conocerla debe llegar a San Martín Texmeluca, doblar en la calle Bandera Nacional, que está a un costado de la estación de bomberos, y dar vuelta a la izquierda sobre Ignacio Zaragoza. Y a 500 metros encontrará este maravilloso lugar. Con imágenes de Giovanni Palma, Daniela Juárez, Puebla Noticias.